¡Vamos mi gente! ¡Vamos! Al tocar su cadera le pasó corriente a mi corazón Doscientos veinte voltios tiene esa muchacha en su transformador Y yo la enamoraba a la luz de la vela Ella se entusiasmaba, meñaba su cadera Ella se entusiasmaba, meñaba su cadera Y ahora cuando la sobo todo su cuerpo tiembla Por el alto voltaje que tiene esa morena Y ahora cuando la sobo todo su cuerpo tiembla Por el alto voltaje que tiene esa morena Me tiene contento y me tiene enamorado No importa si es su pecho, muero electrocutado No importa si es su pecho, muero electrocutado Jairo Guerra Sánchez, Santander Jiménez y el popular Luchín ¡Por la trece! Jairo Guerra Sánchez, Julio César Díaz y el Quirreinel La tripleta de San Pedro Jairo Guerra Sánchez, Julio César Díaz y el Quirreinel Ella es una fiera cuando se desespera Que mujer tan traviesa para el amor Y si hablamos de baile cuando llega a la pista Se le sale la chispa, no tiene contendor Mario Buendía y los hermanos Soto Cabadía En Agua Negra Cuando baila conmigo parece un remolino Porque da la vuelta al derecho y al revés Todo su cuerpo mueve, vaya con estilo Hombre que elegancia, se manda esa mujer Cuando está sofocada, entonces baila más Se pone rebelde y no quiere descansar Se pone rebelde y no quiere descansar Y cuando está prendida, me convierte en bombero Saco el extinguidor y le apago su juego Se queda tranquila y me dice yo te quiero Me tiene contento, me tiene enamorado No importa si es su cuerpo, muere el electrocutado No importa si es su seno, muere el electrocutado Rafael Ospino y el doctor Benjamín Salgado Puro Código Milicar Y aguantaron el voltaje Pedro Seña, Pedro Seña, Pásaro de León Demetrio Jiménez, Fabio Lozano Y el sacantero, Pésar Hoyos, Daga Padilla Y por Corea, William Vega, Efraín Madrid Cubaldo Guerra, El Cozo y Omega Baila, Norberto Negrete 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 Gracias.